... ... ... Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre la distancia de mil metros rápidamente el competidor número 12 sale a salas en la entera por el exterior de la cancha estirando ventajas sobre 4 y 6 que actúan apareados en la segunda ubicación, hoy los cuerpos queda el competidor número 5 por dentro viene avanzando el 3, muy cerca el 8 más atrás el 1, descuentan los primeros 200 metros de la prueba por el lado exterior de la pista el 12 ahora en la delantera tiró dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4 medio cuerpo este lo hace el competidor número 6 hoy los cuerpos viene avanzando el 8 por la exterior de la cancha por dentro lo hace el número 5 muy cerca el 3 a cuerpo este lo hace el número 2, más atrás viene avanzando el 1, el 7 ingresan en el tiro derecho final 400 metros para el disco el 12 manteniendo la delantera tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, a dos cuerpos lo hace el número 6 a tres cuerpos este viene avanzando el 2 por dentro el 8 por fuera, más atrás lo hace el 9 el 5, el 7, el 3, el 1 que cierra la marcha 150 metros para el disco y el número 12 en la delantera con 4 cuerpos de ventaja sobre el 4 a tres cuerpos lo hace el número 2 por dentro por fuera el 6, más atrás el 9, el 8 y el 5 50 metros para el disco el 12 en la delantera con la ventaja sobre el 4 van a cruzar el disco 12 con la ventaja sobre el 4 el 12, el 9 y cruzar el disco el 7 con la ventaja sobre el 3 la ventaja sobre el disco 4 en la ventaja sobre la ventaja sobre el sufrimiento el 1, el 2 col colder duro Gracias.